...cántico, mientras se ajusta el tema de la diapositiva. Vamos a... Abrir nuestros himnarios. En el himno número 111, puestos de pies, por favor. Himno número 111. Full screen, please. Full screen. No, pantalla completa, Jemito. Pantalla completa. El otro, el otro, el otro. Uno más, uno más a la izquierda. Ese. Eso sí. Sufre uno aquí con este cacharro que funcione. Muy bien. Salmo ciento... Perdón. Himno 111. Y este himno nos va a ayudar a introducirnos en nuestra clase. Vamos a cantar todos con fervor a nuestro Dios. Joven, oh, ben, bendito, el Padre, que la llana es la cabeza de Dios, que la llana es la cabeza de Dios. Jesús, oh, ben, bendito, el Padre, que la llana es la cabeza de Dios. Cantar, cantar, pues nuestro hermano es la cabeza de Dios. Oh, ven sabiduría celestial y líbranos del mal a cada cual. Oh, ríndenos y adnos amén. Canta, pues nuestro evalé vendrá a ti muy pronto, Israel. Canta, pues nuestro evalé vendrá a ti muy pronto, Israel. Canta, pues nuestro evalé vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven, Mesías. Ven, Mesías, victorioso, ven de nuevo a este mundo a reinar. Destruye para siempre el mal y reina aquí en gloria celestial. Cantad, cantad, pues nuestro evalé vendrá a ti muy pronto, Israel. Y así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Matthew, chapter 6, verse 33. Y vamos a leer todos a una vez, a una voz. Mateo, capítulo 6, versículos 33. Un versículo muy conocido que debe estar en nuestra memoria. Es parte de esa ley maravillosa que hace un momento nos describía el predicador como algo que es nuestro deleite. Mateo, capítulo 6, versículo 3. Todos a una voz, con fuerte voz, contando tres. Uno, dos y tres. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Señor, danos sabiduría celestial para entender tu reino. ¿Cómo buscaremos tu reino y su justicia si no lo conocemos? Dios, sea tu espíritu generoso en esta mañana, aumentando nuestro conocimiento del reino de Dios. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a utilizar hoy otra vez el modelo de clase. Hermano Jaimito me va a ayudar con el micrófono para que los hermanos participen. Vamos a estar hoy en una clase participativa e interactiva. Muy bien. Aquí tengo para pasar. Muy bien. Vamos a hablar hoy del reino de Dios. Es un tema favorito. Es un tema delicioso. Y debemos traerlo una y otra vez y aprender cada vez más de este tema hermoso del reino de Dios. Y lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy es integrar en nuestras mentes tres conceptos. Salvación, pactos y reino de Dios. Salvación, pactos y reino de Dios. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta a todos ustedes. ¿Qué relación existe entre estas tres cosas? El reino de Dios, la salvación y los pactos. ¿Cuál es de estas tres cosas la más amplia? La que abarca a las demás. ¿Cuál depende de la otra? ¿Qué relación hay entre estas tres? ¿Quién quiere dar su opinión? Levante su mano y le acercamos el micrófono y lo escuchamos. ¿Qué relación hay entre la salvación, los pactos y el reino de Dios? ¿Cuál de las tres es la más amplia? ¿Cuál contiene las demás? ¿Cuál depende o está dentro de la otra? ¿Alguna idea? No sean temerosos. No van a salir por internet. Adelante. Esto es importante. Nadie quiere participar. Voy a ayudarles. A ver, hermana Virginia. El reino de Dios. ¿El reino de Dios qué? Pues abarca todo. Exactamente. El reino de Dios es el círculo más amplio. El reino de Dios abarca todo. ¿Qué es la salvación? La salvación es la restauración del reino de Dios. ¿Y qué papel juegan los pactos? Los pactos están en el centro de la salvación. Los pactos son la columna vertebral de la salvación. Entonces, el reino de Dios es más amplio. La salvación está dentro del reino. Y los pactos están dentro de la salvación. Esas tres cosas deben estar bien correlacionadas en nuestras mentes. Entonces, ahora vamos a tratar de ponerlas las tres en contexto al mismo tiempo. A fin de entender mejor qué es el reino de Dios. Y cómo debemos buscarlo primeramente y su justicia. Y vamos a ver ahora cuáles son las etapas en el desarrollo de la salvación. Lastimosamente la diapositiva no está muy buena. No tiene muy buen enfoque y no se ve muy bien. Pero voy a tratar... Bueno, ahí tal vez mejoró un poquito. Vamos a dividir la salvación en ocho etapas. La salvación se puede entender en ocho etapas. Dios ejecuta su salvación en ocho etapas. Esta primera etapa... En esta primera etapa, la salvación es un plan. La salvación es un plan en la mente eterna de Dios. Ese plan es el establecimiento de su reino. Y el establecimiento de su reino es por medio de la salvación de criaturas pecaminosas que van a rebelarse contra Él. Entonces, la salvación es un plan en la mente eterna de Dios. Pero luego la salvación es una necesidad. Es una necesidad del hombre que cae en un estado de depravación. Dios hace un pacto con el hombre, que es el pacto adánico. Y por el pacto adánico, o pacto de obras, el hombre peca y cae en un estado de depravación. De esa manera la salvación se convierte en una necesidad. Segunda etapa. La tercera etapa es la salvación es una promesa. Una vez el hombre cae en pecado, Dios comienza a revelar su plan por medio de una promesa. Lo primero que Él revela de ese plan eterno es la promesa de salvación. Que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la salvación, recuerden, es la restauración del reino de Dios. Y ella comienza con una promesa. Es un plan en la mente eterna de Dios. Es una necesidad del hombre cuando peca. Y es ahora una promesa. Pero esa salvación ahora debe ser revelada. Debe ser manifestada. El hombre debe conocerla. Y para ello Dios, en un lapso de tiempo largo, trata con una nación, la nación de Israel. Y con esa nación ejecuta unos pactos en los cuales revela su plan de salvación a esa nación. Por múltiples y sucesivos pactos, Dios va revelando su plan de salvación. La forma como restaurará su reino perdido en el Edén. El reino en Edén está perdido. El reino debe ser restaurado. Y Cristo vendrá para restaurarlo. Pero antes de que Cristo venga, la salvación va siendo revelada en forma progresiva. Luego la salvación es ejecutada por Cristo. La obra de expiación en la cruz es la salvación ejecutada. Aquel reino de Dios perdido es ahora ganado por Cristo. Él es el gran restaurador del reino de Dios. Y cuando muere en la cruz, la restauración del reino ha sido completamente lograda, perfectamente ejecutada. El reino de Dios vendrá por la salvación que Cristo ejecutó en la cruz. Pero luego esa salvación debe ser aplicada a aquellos que van a vivir dentro de ese reino. La salvación debe ser aplicada a aquellos que van a vivir dentro de ese reino. Y por eso hablamos del papel del Espíritu Santo que toma esa salvación lograda por Cristo y la aplica. Por medio del llamamiento, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la santificación, la adopción. La salvación es aplicada. Y estará siendo aplicada a todos aquellos que fueron elegidos para vivir en ese reino. Pero esa salvación que es aplicada a esas personas elegidas para vivir en el reino, es preservada en ellos hasta el final. No es que el Espíritu Santo aplica la salvación a una persona que probablemente va a estar en el reino. No. Aquel a quien el Espíritu Santo aplica la salvación va a estar en el reino. La salvación será preservada. Y finalmente la salvación será consumada. Es decir, el reino de Dios vendrá por fin. Y será establecido el reino perfecto y eterno de Dios. Pueden ver la relación entre el reino de Dios y la salvación en ocho etapas en que esta se produce. Voy a volverlas a repetir. La salvación es un plan. La salvación es una necesidad. La salvación es una promesa. La salvación es una revelación. La salvación es algo ya ejecutado. La salvación es algo aplicado. La salvación es algo preservado. La salvación es algo consumado. La salvación es la venida del reino de Dios. Muy bien. Vamos entendiendo entonces lo que estamos diciendo. Entonces, ahí está. Aquí están en estas diapositivas un poco más grandes y más detalladas. Las voy a pasar más rápidamente. Y aquí, en la anterior, mostraba simplemente la relación entre reino y salvación. Aquí estoy mostrando la relación entre reino, salvación y pacto. En cada etapa de esa salvación hay un pacto metido de por medio. En esta diapositiva vemos que en la salvación planeada hay un pacto intratrinitario, que también se conoce como consejo eterno de redención, y allí se realiza la elección. Luego viene la salvación necesitada, el pacto con Adán, el cual produce la depravación. Luego viene la salvación prometida, y aquí viene la promesa de redención, Génesis 3.15. Dice, la salvación es una promesa. Luego viene la salvación revelada, en la cual sucesivos, progresivos e interdependientes pactos producen todo el marco o el escenario adecuado para que la salvación sea restablecida y con ella venga el reino de Dios. El pacto no ético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Cada uno de ellos tiene una característica especial que trae elementos de la salvación. Luego viene el nuevo pacto. El nuevo pacto, la salvación ejecutada, la obra perfecta de Cristo, que es la expiación, la cual asegura la venida del reino de Dios. Luego viene la salvación aplicada, que es lo que se conoce en latín como ordo salutis o cadena de oro de la salvación. El Espíritu Santo aplica la salvación conseguida por Cristo en la expiación por medio del llamamiento, regeneración, justificación, adopción, santificación y por fin glorificación. Entonces vemos aquí como en cada etapa hay un pacto metido de por medio. Pueden ver lo que estoy tratando de mostrar, la relación entre reino, salvación y pactos. Pastor, ¿y eso de qué nos va a servir? Eso nos va a servir para que cuando leamos la Biblia entendamos mejor el plan de Dios. Luego viene la salvación preservada, que es la perseverancia final de los santos. Y finalmente viene la salvación consumada, cuando viviremos en cielo nuevo y tierra nueva, que es el lugar final del reino de Dios, donde el pueblo de Dios estará en un estado de glorificación. Entonces, con estos pensamientos iniciales, introductorios, donde ya vimos la relación entre reino de Dios y salvación, ahora vamos a centrarnos mucho más en el reino de Dios. Ahora podemos entender mejor la relación entre la salvación y el reino de Dios. Entonces, vamos a mirar cómo la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Por eso esta clase es buena y es interesante, porque ustedes van a querer ver ahora, ver mejor, van a querer entender mejor el reino de Dios en la Biblia. Eso es lo importante de este tema, que abre nuestro panorama al leer la Biblia para entender mejor el tema del reino de Dios. Entonces, la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. El tema del reino de Dios es el tema más amplio que le da unidad a toda la Biblia. El tema del reino de Dios es el tema más amplio que le da unidad a toda la Biblia. Yo lo que quiero transmitirles a ustedes es pasión por este tema. Si ustedes se enamoran, se apasionan con el tema del reino de Dios, la Biblia cobrará un sentido diferente para ustedes. Entonces, vemos la relación entre el reino de Dios, el tema más importante de toda la Biblia, y los pactos. Los pactos delimitan las distintas etapas del reino de Dios. Los pactos inician una etapa y cierran esa etapa. Y los pactos delimitan las distintas etapas del reino de Dios. Vamos a verlo uno por uno. Entonces, veamos. La primera etapa del reino de Dios comienza con el pacto adánico. La primera etapa del reino de Dios comienza con el pacto adánico, que también es llamado pacto de obras. Y hay tres elementos en cada etapa que definen el reino de Dios. Hay tres elementos en cada etapa que definen el reino de Dios. Uno es el lugar. El lugar del reino de Dios. Otro es el pueblo. El pueblo del reino de Dios. Y otro es el gobierno. El gobierno de Dios sobre su pueblo. Entonces, con la creación, cuando Dios crea cielo y tierra, ¿qué es lo que está creando? El lugar para su reino. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, nos muestra cómo Dios crea un lugar. Ese lugar es un lugar para qué? Para su reino. Dios creó el lugar para su reino. Cuando Dios crea todas las cosas en el día quinto, hasta el día quinto, en el día sexto, crea al hombre y a la mujer. ¿Qué son Adán y Eva? Ellos son el pueblo del reino de Dios. Ellos son el pueblo del reino de Dios. Y cuando los crea, Él les da un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento en Génesis 1, 28? Fructificar y multiplicados, llenar la tierra y so juzgarla. Y añade este mandamiento. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Así que Dios crea un lugar, un pueblo, y sobre ese pueblo ejerce su gobierno, su dominio. Por eso Él es el rey. Y la tierra entera es su reino, pero en especial el jardín de Edén. Y su gobierno sobre esos hombres de su reino son sus mandatos, son sus leyes. La ley estaba escrita en el corazón de Adán. Dios reinaba en el corazón de Adán porque la ley estaba escrita en su corazón. Pero además de esa ley escrita en su corazón, Dios le dice a Adán, fructificar y multiplicado, llenar la tierra, juzgarla, y le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es su gobierno. Ese es su dominio. Esa es la primera etapa del reino de Dios. Esa es la primera etapa del reino de Dios. Entonces, aquí nosotros ya podemos hacer una definición de qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Lugar de Dios, pueblo de Dios, gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios. Y esta es la primera etapa del reino de Dios. ¿Cómo podemos llamar nosotros a esta etapa? La podemos llamar etapa primitiva del reino de Dios. O reino primitivo. En el reino primitivo tenemos un lugar. Y este lugar, pongan cuidado a esto, este lugar va a cambiar a medida que avanza el plan. Cuando Adán peca desobedeciendo el pacto adánico, va a perder el lugar. Va a perder el lugar. El lugar del reino va a cambiar. El pueblo del reino va a aumentar. ¿Cómo así, pastor? Adán y su esposa se van a multiplicar y el pueblo del reino va a ser la familia de Adán. Y lo que tenemos aquí es un primer Adán con una primera Eva habitando en el primer lugar del reino. Pero va a haber un segundo Adán con una segunda Eva habitando en otro lugar del reino. Así que el lugar del reino va a cambiar. El pueblo del reino va a cambiar. Pero el gobierno del reino no va a cambiar. La ley y el dominio de Dios sobre los hombres siempre será el mismo. Entonces, esta primera etapa es lo que podemos llamar nosotros el reino primitivo. El reino primitivo. Entonces, ¿qué es la salvación? Cuando Adán peca se pierde la presencia o digamos la armonía que Dios creó a su reino. ¿Qué es la salvación? La salvación es la restauración del reino de Dios. Es el regreso del reino de Dios. Es llegar al lugar perfecto dado por Dios con el pueblo perfecto redimido por Dios bajo el gobierno perfecto de Dios. Eso es la salvación. Y la forma como vamos a llegar allá será por medio de pactos. ¿Pueden ver la relación? Por eso esta clase se llama salvación, pactos y reino de Dios. Muy bien. Vamos a pasar ahora a una segunda etapa. La segunda etapa del reino de Dios comienza con el pacto abrahámico. La primera etapa del reino de Dios comenzó con el pacto abrahámico. Ahora estamos en la segunda etapa del pueblo de Dios del reino de Dios la cual comienza con el pacto abrahámico. Y como en la anterior hay tres elementos que definen esta etapa del reino de Dios. Hay un lugar hay un pueblo y hay un gobierno. A ver ustedes que han leído la Biblia. ¿Dónde está el hermano del micrófono? ¿Cuál es hermano Jaime de ser todo de su función? No va a tener lugar en el reino de Dios. Vamos vamos a ver si ustedes están atentos están leyendo y entendiendo su Biblia. Esta es una segunda etapa en el reino de Dios. Esta segunda etapa comienza con el pacto abrahámico. Tengan en cuenta todo lo que Dios dijo a Abraham y le prometió a Abraham y respondan estas preguntas. ¿Cuál es el lugar del reino de Dios en esta segunda etapa? Levante su mano y dígame cuál. Hermano Nelson mira aquí está el hermano Nelson ¿Cuál es el lugar del reino de Dios en esta segunda etapa? El lugar es la tierra cometida. ¡Canaán! Muy bien hermano Nelson. Segundo ¿Cuál es el pueblo del reino de Dios en esta segunda etapa? Levante su mano haré de ti una nación grande te bendeciré ¿Cuál es el pueblo? La familia de Abraham los descendientes de Abraham que es la nación de Israel ¿Y cuál es el gobierno que Dios le da a Abraham y posteriormente a la nación de Israel? La ley moral de Dios Él le dice en Génesis 17 1 Abraham anda delante de mí y sé perfecto pero luego cuando la nación de Israel cuando la familia de Abraham se convierte en una nación Él le da un gobierno a esta nación que es el gobierno de la ley la ley moral la ley ceremonial y la ley civil ¿Pueden ver otra vez las mismas cosas? Un lugar un pueblo y un gobierno entonces ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios ¿Y cómo se llama cómo se llama esta etapa? La primera etapa se llama etapa primitiva o primigenia o patriarcal esta segunda etapa del reino se llama etapa nacional el reino de Dios comenzó como reino primitivo con el pacto adámico el reino de Dios continúa como reino nacional con el pacto abrahámico pero hay otros pactos en esta etapa ¿Cuáles son estos pactos adicionales de los cuales Pablo habla en Efesios diciéndonos que cuando éramos extranjeros adbenedizos al pueblo de Dios estábamos alejados de Dios y de los pactos de la promesa ¿Cuáles son esos otros pactos que acompañan esta etapa del reino de Dios? A ver ¿Quién me dice? Levante su mano ¿Cuáles son los otros pactos? Hermano Camilo No ¿Cuáles son los pactos adicionales en la etapa del reino nacional por medio de los cuales Dios revela su plan? En el reino nacional el primero es el abrahámico ¿Con cuál otro pacto Dios le da forma a la nación de Israel? El mosaico Y luego el otro pacto ¿Cuál más? ¿Cuál falta? El pacto davídico Por medio del pacto davídico Dios establece la forma de gobierno para esta etapa del reino ¿Cuál es la forma de gobierno para esta etapa del reino? ¿La qué? La monarquía Los reyes La monarquía Entonces tenemos el reino en su etapa patriarcal y ahora tenemos el reino en su etapa nacional Bueno, pero mucha atención Presten mucha atención que estamos llegando estamos avanzando Recuerden estamos desde el principio de la creación viendo como el reino de Dios se relaciona con la salvación y se relaciona con los pactos Vamos a pasar a la siguiente etapa La tercera etapa del reino de Dios comienza con el nuevo pacto ¿Con cuál pacto comenzó la primera etapa? Pacto Adánico ¿Con cuál pacto comenzó la segunda etapa? Pacto Abrámico ¿Con cuál pacto comienza la tercera? Con el nuevo pacto y aquí y aquí es importante notar el desechamiento del Israel nacional vayan conmigo a Mateo capítulo veintiuno Matthew chapter twenty one verse forty three Mateo capítulo veintiuno y vamos a recordar el desechamiento de la nación de Israel vamos a ver cómo el reino nacional fue desechado y ya la nación de Israel no es el reino de Dios Mateo veintiuno cuarenta y tres Mateo veintiuno cuarenta y tres Mateo veintiuno cuarenta y tres vamos a leerlo todos juntos para que esta clase sea más participativa a la voz de tres uno dos tres por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él quien está hablando Jesús a quien le está diciendo que el reino de Dios será quitado de vosotros quienes son esos vosotros la nación de Israel y está diciendo que se la va a dar a otra gente quien es esa gente los apóstoles los creyentes y todos los que vendrán después de ellos entonces es importante recordar el cambio de etapa para que ustedes vean que esto de las etapas no me lo estoy inventando yo las etapas están en la Biblia y se muestra el cambio claramente de una etapa a otra y hay otros textos que corroboran esto Lucas capítulo 13 del 6 al 9 es la parábola de la higuera estéril Israel es una higuera estéril y que le va a hacer el señor a la higuera estéril la va a cortar y se ve como se establecerá un nuevo Israel un nuevo reino es decir como se conformará el pueblo del reino respóndame a esta pregunta como se conformó el pueblo del reino en la primera etapa que tenía que suceder para que una persona entrara al reino que tenía que suceder hermano Nelson ser hijo de Adán nacer de Adán en la primera etapa en la segunda etapa que se necesitaba para entrar al reino nacional nacer de Abraham o sea ser hijo de Abraham o de un descendiente de Abraham pero aquí vamos a entrar al reino en la siguiente etapa de manera diferente y lo primero que debemos entender es que va a pasar con los judíos que estaban en el reino nacional como van a ser ellos para pasar del reino nacional a la siguiente etapa y eso es lo que nos muestra Hechos 3 vayamos allá por favor Acts 3 Hechos 3 22 and 23 Acts Hechos 3 22-23 que es lo que vamos a ver aquí vamos a ver como se conforma el pueblo del reino en la nueva etapa primeramente que pasa con los judíos que hacían parte del reino nacional como ellos van a entrar a la siguiente etapa Hechos 3 22 y 23 vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3 uno dos y tres porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo quien es aquel profeta del cual habló Moisés se levantaría en medio del pueblo de Israel Jesús que le pasaría a cualquier persona del pueblo que no escuchara y obedeciera y siguiera a Jesús sería desarraigado es decir que Israel la nación de Israel fue dividida en dos partes por causa de la presencia de Jesús vamos a suponer que en el tiempo de Jesús había seis millones de judíos nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que solamente quinientos judíos creyeron en Jesús cuando él murió y resucitó ¿qué pasó con los cinco millones novecientos noventa y nueve mil quinientos? fueron desarraigados es decir esos cinco millones novecientos noventa y nueve mil quinientos ya no son Israel ya no son el reino de Dios ese resto de la nación fue desechado y un pequeño remanente de quinientos que luego se sumaron tres mil luego cinco mil y luego muchos otros constituyeron ¿qué? la primera etapa o la primera fase del pueblo del reino de Dios y a esa ese grupo de judíos que creyeron en este profeta llamado Jesús luego se les van a añadir los no judíos de todas las naciones tribus pueblos y lenguas y ellos van a constituir ¿qué? el pueblo del reino en su siguiente etapa entonces veamos ahora de nuevo las tres variables ¿cuáles son las tres variables que hemos venido manejando? lugar pueblo y gobierno vamos a ver si me están entendiendo o no hay tres elementos en cada etapa que definen el reino de Dios primero lugar ¿cuál es el lugar del reino de Dios en la siguiente etapa? levante su mano levante su mano levante su mano y dígame si el lugar del reino de Dios en la etapa primitiva fue el jardín del Edén si el lugar del reino de Dios en la etapa nacional fue Canaán la tierra de Palestina la tierra prometida ¿cuál es el lugar del reino de Dios en la siguiente etapa? levante su mano levante su mano el que quiera aportar hermana Sandra pasale pasale el micrófono a la hermana Sandra el lugar es en el cielo en el cielo o sea el lugar donde están los muertos con Cristo otra idea hermano allá mire allá el lugar sería toda la tierra muy bien alguna otra idea la hermana ya no el idea ¿quién da más? ¿quién da más? y después aquí la hermana Beatriz la hermana Noelia allá atrás está muy lento nuestro asesor microfónico el corazón de los creyentes el corazón de los creyentes la hermana Beatriz un momentico a ver pásele a la hermana Beatriz aquí la hermana Beatriz vea es esta que está aquí la iglesia la iglesia o sea este lugar donde estamos ahora reunidos la iglesia en general de todo el mundo muy bien alguien tiene otra idea hermana Luzma allá está la hermana Luz Marina pase el señor asistente allá está la hermana Luz Marina ¿cuál es el lugar? todo pueblo lengua y nación ese es el nuevo Israel muy bien otra idea ¿cuál es el lugar del reino de Dios en esta siguiente etapa? ¿quién tiene alguna otra idea? don Antonio a ver don Antonio allá don Antonio ¿cuál es el lugar del reino de Dios en esta siguiente etapa? ya vimos reino patriarcal el lugar es el Edén reino nacional el lugar es Palestina ahora el reino que sigue la siguiente etapa ¿qué lugar? ¿cuál es el lugar? hermano Freddy hermano Freddy a ver hermano Freddy ¿Jerusalén en la ciudad celestial? no o sea lo mismo que dijo la hermana Sandra el lugar es la iglesia la iglesia muy bien a ver Joan ¿cuál es el lugar Joan? vea Joan ahí en los que creen en Jesucristo el lugar es los que creen en Jesucristo está muy cerca los que dijeron la iglesia están muy cerca pero la respuesta correcta a ver si cielo la da no a ver ahora si don Antonio a don Antonio lo iluminó el Espíritu Santo vea a don Antonio lo iluminó el Espíritu Santo son los creyentes están muy cerca la respuesta correcta es no hay lugar no hay lugar porque el reino es espiritual precisamente el corazón de los creyentes la iglesia cuando está reunida pero no hay lugar porque ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? nosotros somos peregrinos ¿y peregrinamos hacia dónde? hacia el lugar del reino de Dios así que en esta etapa no hay lugar no hay lugar porque el reino en esta etapa es espiritual la primera etapa el reino es patriarcal o primitivo la segunda etapa el reino es nacional o teocrático la tercera etapa es espiritual así que no hay un lugar ahora si queremos hablar de un lugar lo más cercano al lugar es cuando la iglesia está reunida lo más cercano pero la verdad es que no hay lugar entonces ya vimos el lugar pero ahora nos falta entender el pueblo ¿cuál es el pueblo del reino de Dios en la etapa espiritual? mira lo marina ahora si es la iglesia el pueblo de Dios los creyentes los santos la iglesia los que hemos creído los que tenemos la fe de Abraham ese es el pueblo de Dios y ahora nos falta una cosa el gobierno el gobierno del reino de Dios en Edén era la ley escrita en el corazón de Moisés más el de Adán más el mandato de fructificar y multiplicarse más la prohibición de no comer del árbol el gobierno en el reino nacional era la ley moral de Dios con sus aspectos ceremonial civil y moral ¿cuál será el gobierno del reino de Dios en esta etapa espiritual? a ver Joan pásale ahí al niño a ver que él nos que él nos diga ¿cuál es el gobierno? ¿cuáles son las palabras más exactas por las cuales Cristo que es el rey del reino en todas las etapas gobierna a su pueblo en esta etapa? el corazón del hombre no señor se descachó vea por allá está Juan Pablo vea muestra a Juan Pablo a ver que dice Juan Pablo está descachado Joan a ver Juan Pablo Cristo no señor también está descachado Freddy el hermano Freddy todo el consejo de Dios su palabra eso es verdad pero hay una cosa que es más específica a ver ¿quién sabe cuál es? a ver la hermana ya la hermana no recuerdo su nombre hay una hay algo mucho más específico en el Nuevo Testamento que es la forma como Cristo gobierna su reino espiritual hermana llevando a todas las naciones o predicación del evangelio no mire lo que estoy preguntando de qué manera cuál es la ley o cuál es el cuáles son los mandatos por los cuales Cristo gobierna a su pueblo en este reino espiritual no usted sabe usted estuvo en la clase Camilo usted no ¿quién más sabe? bueno usted ya participó ese era galludo la hermana Virginia la hermana Virginia ¿cuál es la ley por la cual Cristo gobierna su pueblo en esta etapa? la ley de Cristo ¿cuál es la ley de Cristo? muy bien denle el micrófono otra vez la ley del amor no ¿cuál es la ley de Cristo? la ley de Cristo sí vájale a Luz Marina Luz Marina sabe Luz Marina sabe Luz Marina es un loica ella sabe la ley del espíritu de vida en Cristo sí la ley del espíritu de vida en Cristo pero ¿cómo está formulada la ley de Cristo? Luzma hermano Antonio ahora sí lo iluminó el Espíritu Santo Antonio válo allá atrás Antonio hombre usted no conoce a sus hermanos en la iglesia hombre a través de las escrituras sí eso es verdad todas las escrituras los diez mandamientos pero ¿cuál es el programa del gobierno del Mesías? ¿cuál es el programa del gobierno del Mesías? vea hermano el sermón del monte un aplauso para la señorita cielo hombre claro que sí el sermón del monte the sermon of the mount el sermón del monte es el programa de gobierno del Mesías entonces ¿qué es lo que tenemos en esta etapa? tenemos el lugar dado por Dios que todavía está por venir somos peregrinos a ese lugar para que el pueblo de Dios camine hacia ese lugar bajo el gobierno de Dios el cual ciertamente es toda la Biblia el cual ciertamente es la ley moral de Dios pero que está más específicamente explicado y declarado en el sermón del monte muy bien entonces ya tenemos la siguiente etapa ¿qué es el reino de Dios? ya la dijimos ¿cuál es la etapa del reino de Dios que sigue? es reino espiritual y ahora viene esta pregunta ¿cuándo termina esta etapa? recuerden la relación que existe entre los pactos la salvación y el reino ¿cuál es el pacto que marca el comienzo de la primera etapa? el pacto adánico ¿cuál es el pacto que comienza que marca el comienzo de la segunda? el pacto abrahámico ¿y cuál es el pacto que marca el comienzo de la tercera etapa? el nuevo pacto ahora la pregunta es ¿cuándo termina esta etapa? ya no hay más pactos este es el último pacto ¿cuándo termina esta etapa? nuestro asistente allí es la hermana Luz Marina Zuluayka ¿cuándo termina esta etapa? ¿cuándo es el final de esta etapa? esta etapa termina con la segunda venida de Cristo muy bien con la segunda venida de Cristo con la segunda venida de Cristo se inaugura la cuarta y última etapa que se llama reino eterno reino eterno que vamos a ver en un momento pero aquí hay que aclarar que hay una discusión con nuestros amados hermanos dispensacionalistas probablemente aquí hay alguno visitándonos esta mañana y nosotros queremos extenderle nuestro abrazo fraterno decirle que él es un hermano a quien amamos y con quien estamos seguros vamos a compartir la eternidad pero nuestros amados hermanos dispensacionalistas no creen como dijo Luzma que esta etapa del reino termina con la segunda venida de Cristo sino que continúa o establece una etapa siguiente que ellos llaman reino milenial un reino que supuestamente son mil años de 365 días que estarán entre la segunda venida de Cristo y el juicio final nosotros no creemos eso nosotros creemos que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y que allí comienza la etapa final o reino eterno cuando nosotros oramos en el padre nuestro si somos dispensacionalistas oramos diferente al padre nuestro a que si no lo somos cuando un dispensacionalista ora diciendo venga tu reino lo que él está pidiendo es que venga un reino de mil años que comenzará con la segunda venida de Cristo pero cuando una persona que no es dispensacionalista como nosotros que nos llamamos amilenialistas o algunos otros hermanos que se llaman post milenialistas cuando nosotros oramos y decimos venga tu reino lo que estamos pidiendo es que venga la segunda venida con el juicio final y el reino eterno no un milenio sino el reino eterno de nuestro padre si alguno de ustedes aquí nunca ha escuchado acerca de estas posturas lo invitamos más adelante a que con más cuidado revise esto porque la mayoría de la cristiandad hoy ha sido instruida en la postura dispensacionalista la cual no ha sido la postura mayoritaria en la historia de la iglesia entonces nosotros creemos que con la segunda venida de cristo viene la última etapa la cuarta etapa del reino de dios comienza con la segunda venida de cristo y de nuevo en ella hay tres elementos que distinguen el reino y ustedes ahora los van a decir con mucha facilidad primero hay un lugar ¿cuál es ese lugar? cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia es decir nunca más allí habrá pecado no habrá caída no volverá a haber caída esto es lo que dice primera de pedro capítulo 3 versículo 12 y 13 que la tierra será pasada por fuego es lo que se llama la regeneración cósmica el cielo nuevo y tierra nueva es este cielo y esta tierra pasados por fuego ese es el lugar del reino eterno y luego viene el pueblo ¿cuál es el pueblo del reino eterno? levanta su mano hermano Napo ¿cuál es el pueblo del reino en su cuarta y última etapa? todos los redimidos por la sangre del cordero del rey todos los redimidos por la sangre del cordero los elegidos desde antes de la fundación del mundo aquellos por quienes Cristo murió en la cruz aquellos a quienes el Espíritu Santo llamó regeneró justificó adoptó santificó aquellos que el Espíritu Santo preservó ellos desde su salvación serán el pueblo del reino por los siglos de los siglos y finalmente tendremos un gobierno para ese reino ¿cuál será el gobierno por medio del cual el Señor Jesucristo que será el Rey Supremo de cielos y tiernas entonces nos gobernará cuál será la ley por la cual Él nos gobernará por toda la eternidad otra vez el sermón del monte o lo que es lo mismo la ley en su más profunda expresión la ley en su más profundo conocimiento la ley en su más profunda aplicación Él nos gobernará obedeciendo nosotros de manera perfecta toda su ley ¿cuál es entonces qué es entonces el reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios ¿y cuál es esta etapa del reino de Dios? esta es la etapa del reino eterno ¿y cuándo termina esta etapa? no terminará jamás no termina nunca el reino ahora es eterno reino primitivo reino nacional reino espiritual y reino eterno ¿cree usted que eso le va a ayudar ahora a entender mejor en la biblia el reino de Dios? claro que sí muy bien vamos aquí a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto articulando las etapas de la salvación con la forma como se presenta el reino cuando Dios estaba solo en la eternidad e hizo un plan ese plan fue el diseño del reino de Dios cuando Adán pecó se perdió el reino de Dios en la etapa del reino llamada primitiva cuando Dios dio la promesa de redención se establece la seguridad de que el reino de Dios será recuperado cuando Dios estableció un pacto con Israel Dios tuvo una nación dentro de su reino esa nación fue o tuvo dentro de sí el reino de Dios pero lo perdió ahora que Cristo realizó la conquista y restauración del reino el reino está en una etapa espiritual y los escogidos de Dios están siendo ingresados a ese reino por la obra del Espíritu Santo serán preservados durante toda su vida hasta que mueran entrando al reino y llegarán al reino de manera perfecta en su etapa eterna entonces tenemos etapa primitiva etapa nacional etapa espiritual y etapa eterna y ahí vemos la correlación entre el reino de Dios la salvación y los pactos la pudimos ver es algo muy importante que nos va a ayudar mucho a entender nuestra biblia y ahora terminemos con unas palabras de conclusión y aplicación ¿cómo beneficia al creyente conocer mejor la doctrina del reino de Dios? bueno lo primero es conocer a Cristo como rey conocer a Cristo como rey sobre todo nosotros que somos hijos de la democracia nosotros nacimos en una época en que la democracia es el sistema de gobierno principal del mundo nosotros nunca aprendimos a ver a un rey como debe verse es más la idea de un rey a todos nosotros nos resulta que chocante fastidiosa y eso nos ha perjudicado grandemente porque nosotros viviremos eternamente en una teocracia bajo el dominio absoluto de un rey así que el entender la doctrina del reino de Dios nos ayuda a ver a Cristo como rey a amarlo a depender de él a deleitarnos en él y a dar la vida por él si ustedes ven con cuidado el antiguo testamento se van a dar cuenta de que los soldados daban la vida por su rey ellos amaban a su rey y daban la vida por su rey porque ellos lo veían lo vivían estaban con él habían recibido sus beneficios se deleitaban en ser súbditos de ese rey cuanto más nosotros teniendo un rey tan grande como es nuestro señor su Cristo no debemos procurar conocerlo como rey entender su reino y al entenderlo a él y a su reino deleitarnos en él y sentirnos privilegiados de ser parte de este reino y estar dispuestos a dar la vida por nuestro rey entonces de esta manera la doctrina del reino de Dios nos beneficia grandemente pero en segundo lugar nos ayuda a entender cómo es que realmente se avanza el reino de Dios muchos cristianos de nuestros días al no comprender la naturaleza del reino de Dios no entienden cómo es que se avanza el reino de Dios y por eso vemos en nuestro país pastores inmiscuidos en la política porque ellos creen que ocupar un cargo público ser importantes en el gobierno de la nación salir por los medios de comunicación y trabajar en el establecimiento de las leyes de la nación es avanzar el reino de Dios lo cual es un error el avance del reino de Dios no es político ni tampoco es social muchas iglesias creen que el avance del reino de Dios debe estar centrada en ayudar a los pobres establecer ayudas para los pobres y necesitados eso está bien la iglesia debe hacer eso montar orfanatos eso está bien pero eso no es el principal elemento del reino de Dios en su avance ayudar a drogadictos prostitutas ancianos desamparados eso está bien y la iglesia lo debe hacer pero esa no es la forma de avanzar el reino de Dios el avance como el avance verdadero del reino de Dios es conquistar los corazones de los hombres depravados con la predicación del evangelio ese es el avance del reino de Dios porque estamos en una etapa que espiritual Jesús lo dijo mi reino no es de este mundo mi reino es espiritual la conquista que nosotros debemos avanzar es la conquista del corazón y por eso cuando le compartimos el evangelio a alguien y esa persona se arrepiente y cree le ayudamos a avanzar en el reino de Dios cuando le enseñamos a someterse a todos los mandamientos de Dios avanzar el reino de Dios no es solamente ganar almas avanzar el reino de Dios es que esas almas entiendan el mandamiento de Dios para los que viven en su reino es instruir para que la iglesia los que vivimos en la iglesia hagamos lo que el rey manda él dice por ejemplo quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda porque en esta iglesia las mujeres no oran públicamente ni predican porque el rey lo ha prohibido así de sencillo y porque es que en las familias del reino de Dios el líder autoridad y cabeza de la familia es el varón ¿por qué? porque nuestro rey así lo ha mandado punto es enseñarle a la gente a someterse al reino de Dios es enseñarles los mandatos de nuestro rey y que los obedezcan eso es avanzar el reino de Dios es conquistar las almas con el evangelio y luego de que están dentro de la iglesia enseñarles a someterse a todos los mandatos de nuestro rey conocer los mandatos de nuestro rey y enseñar a estos súbditos del rey a someterse a sus mandatos entonces este conocimiento nos ayuda a avanzar el reino de Dios y por esa razón nos ayuda a servirle mejor y a usar mejor nuestras vidas en el avance de su reino ahora les pregunto después de esta hora de enseñanza pueden entender ustedes mejor Mateo capítulo 6 versículo 33 cuando dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas vamos a orar señor te damos gracias rey eterno y soberano tú has sido rey por los siglos de los siglos eternamente el reino es tuyo y solamente tuyo desde la eternidad hasta la eternidad y hoy estamos maravillados de este plan que tú has elaborado el plan de establecer un reino en un lugar con un pueblo con un gobierno tuyo sobre el cual estarás para siempre señor gracias porque hoy hemos aprendido que ese lugar ha sido cambiado y está avanzando y desarrollándose hasta el lugar definitivo hoy hemos aprendido que el pueblo del reino ha sido cambiado y está ahora definiéndose solamente en los que tenemos fe en Cristo y te damos gracias porque ese gobierno definitivo de tu ley sobre nosotros será una realidad eterna e inconmovible te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar hoy en tu reino la iglesia reunida adorándote sometida a los mandamientos de Cristo nuestro rey es la agencia oficial del reino en el mundo los que estamos aquí reunidos estamos en este momento en el reino de nuestro Dios pero afuera de este reino hay muchos otros que han sido elegidos por ti ayúdanos señor a llevar el evangelio de tu reino a todos esos elegidos para que cuando el último de ellos que ha sido elegido entre en tu reino entonces nuestro rey se levante de su trono en el que está sentado a la diestra de Dios y descienda con voz de trompeta y gran gloria y entonces eche fuera de su reino a los impíos y nos diga a nosotros venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo oh ven oh ven bendito Emanuel de la maldad rescata al verdadero Israel que mora en triste desolación y que espera fervoroso tu bendición oh gracias amado rey porque hoy nos has enseñado a conocerte a conocer tu reino a amarte mucho más hoy estamos más dispuestos a dar la vida por nuestro rey y a soportar mejor las aflicciones de nuestra peregrinación hacia el lugar definitivo de tu reino muchas gracias padre Dios yo te pido que aumentes este conocimiento en cada uno de nosotros para provecho de nuestras almas para gloria de tu nombre y para avance de tu reino en el nombre del Señor Jesucristo amén muy bien vamos ahora con algunas preguntas hasta realmente no hay preguntas creo que la frase fue tan tan clara tan entendible que realmente se cierran las posibilidades de que surjan preguntas hay un sentido de gratitud creo que es en toda la iglesia respecto a retomar este formato de clase en lo que realmente debe ser la escuela dominical entonces hay gratitud por los hermanos por esta situación y piden pedimos que este sea el formato que se siga aplicando en la clase de escuela dominical un mensaje un formato más interactivo donde sea participativo y hay una hermana o un hermano que aporta aquí que aunque dice que aunque no hay lugar se puede decir que en Cristo estamos habitados espiritualmente totalmente y para terminar se había hecho en días pasados una invitación para que participaran en la jornada de hace hoy